Este viernes 16 de junio Jalisco estará de fiesta al conmemorar 200 años de existir como Estado y tener una identidad propia. Para eso habrá festejos especiales en el área metropolitana de Guadalajara y también en municipios de las 12 regiones que conforman el Estado. Son diversas actividades durante todo el día bajo el lema Somos Jalisco 200 años libres y soberanos. El primer evento será en Plaza de la Liberación con el izamiento de la bandera monumental de Jalisco. Posteriormente se realizará una sesión solemne en el Congreso del Estado y habrá una develación de la escultura de Prisidiano Sánchez en la Rotonda de los Jalicienses Ilustres. Luego se llevará a cabo la presentación del documental 1823, Cuando nació Jalisco, en el Teatro de Goyado. Para cerrar con Broche de Oro se llevará a cabo un magno evento en el Parque Luis Quintanar, antes llamado Parque de la Solidaridad en Tonalá, donde habrá actos artísticos, culturales, musicales y un baile amenizado por Los Ángeles Azules. A partir de las 5 comenzarán a tocar música en vivo. Habrá juegos mecánicos, entre ellos una Rueda de la Fortuna. También habrá sorpresas a los asistentes. Va a tocar el Mareche Internacional de Gamaliel Contreras. Se proyectará un video titulado Un gran jaliciense para un gran parque. Está programada la presentación musical Hay Jalisco, no te rajes. Bésame mucho. El lanzamiento especial del tema compuesto especialmente para esta ocasión, Jalisco se canta, espectáculos multimedia y finalmente el concierto baile con Los Ángeles Azules. Para más información sobre las actividades de los 200 años como Estado Libre Sobrano, visita en la dirección somosjalisco.mx. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.